¿Crees o sientes que tu bebé no está agarrándose bien al pecho? Pues no te agobies más, porque en este vídeo vas a identificar dónde está el problema. Bueno, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y hoy te voy a dar una lección magistral donde te explico las 5 señales que indican que tu bebé no está agarrando correctamente al pecho. Y todo lo realizo para que tengas, pues eso, una lactancia materna exitosa. Y no solamente te voy a hablar de estas 5 señales, sino también te voy a decir, pues bueno, qué hacer al respecto. Así que bueno, no me enrollo más, dentro vídeo. Si hay algo importante en la lactancia es, pues, que haya un agarre correcto al pecho. Teniendo un agarre y una técnica en el agarre correcto al pecho, tenemos prácticamente toda la lactancia salvada y, pues bueno, se previene así la mayoría de los problemas relacionados con esto, con un mal agarre. Entonces, ese es el motivo de hoy. Que identifiques dónde está el problema en el agarre del pecho. Vamos con la primera señal. La primera señal de que tu bebé posiblemente no está realizando un buen agarre es lo que es la colocación de los labios. Concretamente, el labio inferior. Como ves en la imagen, ese sería, digamos, la posición correcta de cómo se debe quedar el labio. Sobre todo el inferior, ¿vale? Si es el labio superior o inferior, pues mejor. Pero sobre todo el inferior a lo que está colocado. Es decir, el labio tiene que estar tal que así. Segunda señal, por cierto, entretén de verlas todas, pero sobre todo fíjate en la última, porque la última es la más importante de todas y luego te explicaré el por qué. Bueno, otra señal. Puede ser que tu bebé efectivamente tenga los labios divertidos, el de arriba y el de abajo, pero hay un mal agarre si solamente está agarrando muy poquita cantidad de lo que es la areola y solamente agarra el pezón, como también ves en la imagen. Entonces, por eso muchas veces las mamás se preocupan, sobre todo las que tienen los pezones planos o invertidos, de que, madre mía, no voy a poder conseguir un agarre correcto. Pues deciros que a mí personalmente ese tipo de pezones son los que veo más fácil para que un bebé se agarre. Un pezón que está muy invertido, un pezón grande y invertido, tenemos una dificultad más grande y es que es muy fácil que el agarre se quede en el pezón y que no llegue a la areola. Con lo cual, un signo de que podía decirnos de que hay un agarre incorrecto es que prácticamente todo el agarre, aunque los labios estén vertidos, esté en el pezón. Tercera señal. La presencia de hoyuelos a la hora de mamar. Si tu bebé a la hora de mamar ves que se le hunden lo que son las mejillitas, ahora ves y les ves así que está como hundido y cada vez que succiona, mosquéate porque puede que esté existiendo un mal agarre. Cuarta señal. El que le escuches chasquidos al mamar. Eso es una señal de que puede haber un agarre parcial, de que bien por la postura, bien por la técnica, incluso esto es muy frecuente que ocurra en los bebés que tienen anquiloglossia, por un frenillo corto en la que la lengua se le escapa y entonces se queda a la vez, cuando hace la succión, se queda en el pezón en vez de quedarse en la areola conforme lo habíamos colocado, se queda en el pezón y hace ese sonido. Quinta y última señal. El dolor. Y aquí os decía antes que esta es la señal más importante. Un dolor del agarre es un signo de mal agarre. Sí o sí. Ya puedo yo haber visto que perfectamente tenga los labios completamente vertidos. No le escucho ningún chasquido, no le veo ningún hoyuelo, parece que todo está perfecto, pero ¿te duele? Pues nada, es un mito de que al principio te tiene que doler y al cabo de los minutos deja de doler. Si te está doliendo, pues hay que corregir ese agarre porque está siendo un mal agarre. Muy importante. Y también muy importante otra cosa. Y de esto es la norma que tenemos muchas asesoras. Puede ser que tu bebé todas las señales anteriores las tenga. Jolín, pues mira, se le escucha un poco el chasquido. Los labios no los tiene del todo vertidos. Resulta que también parece que le veo algún hoyuelo. Pero luego en la toma la hace sin dolor. ¿De acuerdo? Hace una toma normal, no se eterniza, se queda tranquilo después de las tomas, va creciendo bien de peso. Es decir, tú no sientes que tienes ningún problema y efectivamente no hay dolor, pues escucha, echa para atrás, o sea, borra lo que te he dicho antes porque aquí no tienes ningún problema, sigue igual y no hace falta de momento corregir nada. Si va todo fluyendo bien y no hay dolor, no hay molestia, a pesar de las otras cositas que parece que me haya mosqueado, te lo digo porque muchas veces me lo preguntan, pues nada, no se toca. Si no sientes que no hay ningún problema, que tu bebé está creciendo bien y que no hay dolor, no se toca. Bueno, y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando efectivamente hay todo un mal agarre? Todo esto hay una consecuencia de que mi bebé está incómodo, no está creciendo bien, yo estoy incómoda, vamos, que sentimos que la distancia no va bien. Bueno, pues la mayoría de las veces es corrigiendo la postura. Hay veces que lo que es la postura está mal posicionada y el bebé está muy boca arriba, no lo hemos girado suficiente. Entonces, para ello, repasa este vídeo que hay aquí de posturas de la infancia para ver si las estás haciendo de forma correcta. O a lo mejor estás haciendo la postura, oye, pues esa postura quizá hay mal que yo la estoy haciendo bien. Pero luego resulta que lo que es el agarre del bebé al pecho, pues no es asimétrico, no es profundo. Pues nada, este truco de conseguir un agarre asimétrico que tienes aquí en este otro vídeo, pues vas a detectar que a lo mejor la postura, lo que está la alineación está todo correcto, pero está fallando este tipo de agarre asimétrico que muchas veces es el truquito que necesitas para conseguir ese agarre correcto. Y luego, pues bueno, también ya de paso que estoy en esta otra etiqueta, también te voy a decir, pues bueno, cómo realizar todo paso a paso de este agarre correcto y, pues bueno, evitar que tenga, digamos, todas estas señales que acabo de comentar. Bueno, espero que te haya servido el vídeo de hoy. Además, como siempre, aquí dejo un montón de vídeos relacionados con iniciar la lactancia de forma exitosa que yo creo que te van a venir súper bien. Y en la descripción, por supuesto, también están todos los vídeos de los que he hablado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!